Tener un disco era una decisión de vida, porque si tenías la plata para un disco, no tenías la plata para comprarte otra campera o otro gym. Pero bueno, vivíamos con un gym y con una campera nada más, y podíamos tener más discos. Hola, soy Gregorio de la Ferrer y estás escuchando... La Podcast Record Una vez tuve la chance de hablar con el ruso Berea, periodista de rock. Él es de Avellaneda también, fue arquero y es el segundo feo más lindo que conozco. Digo el segundo no porque ese sea su puesto en el ranking de los dos feos más lindos que hay, sino porque el otro es Evaristo. No recuerdo bien si fue en obras o en Fly City. En Ramos Mejía es el lugar lejano, difícil de llegar e imposible para volver de madrugada a zona sur. La cuestión es que en uno de esos shows pude estar cerca y verlo bien de cerca a Evaristo. Hasta entonces no le conocía la cara. En los CDs no había fotos de ellos y en los cassettes grabados menos. En cuero, en jogging, sudado y con el pelo así nomás. Nada de cresta ni de grandes alfileres de ganchos. Apenas si se le habían algunos cuantos aritos de arandela. Borsegos ni cerca. Unas zapatillas roñosas. Chupaba el micrófono, se lo ponían las pelotas, lo volvía a chupar. Se peinaba el pelo con los escupitajos de él y del público. Sí, pequeñitos. En una época en los recitales de punk se escupía constantemente y desde ambos lados. Era un modo de aprobación, de unión. Ricky Espinosa de Flema fue un gran escupidor. Volvamos a la fealda. La cuestión es que la primera imagen impactó, pero como lo emocional le gana a lo banal, Evaristo era el tipo más lindo de todos. Te comía la cabeza con sus letras, con sus conceptos. Era y es hermoso. Hasta muchos músicos argentinos empezaron a cantar en jogging y a saltar en el escenario como hacía Evaristo. Se me vino a la cabeza de la querida banda Puerco Spin. Ellos lo habían logrado a la perfección. Su cantante se movía como Evaristo. El ruso Berea, feo número 2, le competía de igual a Evaristo. Él era el periodista que todos queríamos ser. Sabía mucho, tenía discos, había jugado al fútbol y había creado el mejor programa de heavy de la radio en la cual aprendimos de todo. Bueno, ya saben que soy Avellaneda, entonces cuando empezás a presentar algunas inclinaciones y algunas insinuaciones, y sobre todo en el rock and roll, te empiezan a dar algunos lugarcitos donde podés conseguir la música que en otros lugares no podés conseguir. Un disco importado costaba casi lo que cuesta, en aquel momento, lo que costaba una campera y un gym. Entonces tener un disco era una decisión de vida, porque tenías la plata para un disco, no tenías la plata para comprarte otra campera o otro gym. Pero bueno, vivíamos con un gym y con una campera nada más, y podíamos tener más discos. En una visita de la Polla Record, él les hizo una entrevista para el canal de música Match Music, creo. Habría que chequear, está por ahí, en YouTube está. Cuando pude tener uno de mis programas de radio, lo ubiqué al ruso Berea y le pude hacer una nota, y hablar del barrio, del modo de conseguir música. Yo lo hacía en la Galería French, al fondo, en un local llamado Rocarola. En Avellaneda, hace 30 años, que abrí el local con un socio, Osvaldo, que ya no está más hace rato. En ese momento era poner algo, no importaba el lugar, si fuera en el fondo, donde sea, porque la onda era que sea una cueva, cuanto más cueva mejor, más mítico que siempre era, ¿viste? Fue una época que arrancaban el tema de las grabaciones, arrancaban todo ese tema de la tecnología, no de computadoras, pero ya así de grabadores que copiaban, ¿viste? Sumado a que la economía no andaba del todo bien, eran cosas que no se conseguían de otra forma, que no eran grabaciones, porque habían discos importados carísimos, que no se podían conseguir. La grabación era automática, venía un pibe a la mañana, decía, quiero el, qué sé yo, no somos nada de la polla, ponele, y se lo grabábamos para un par de horas, ¿viste? Se corrió la bola enseguida y al poco tiempo ya se llenó de gente, ¿viste? Y era más allá de un hecho comercial, porque obviamente era para vivir, se transformó en una cosa cultural también. Al ruso Berea le pregunté por la polla, porque ya sabía que no solo fue la nota, sino que yo sabía que a él le gustaba la polla récord. El rock se difundió y se expandió por todos lados, y el pan rock también. Entonces, como el pan rock tenía esa cosa directa de hacer creer que si no sé tocar puedo hacerlo, dio la posibilidad a un montón de gente a que se animaran. Bueno, la vida también me lo puso enfrente, yo ya los tenía hacía mucho tiempo, personajes casi todos únicos, su líder y mentor ideológico, así como una bomba a punto de estallar todo el tiempo. Recuerdo que al programa de radio que yo hacía llegaron súper enojados, no daban notas, no tenían ninguna gana de hablar. Bueno, y después terminamos hasta relacionándonos fuertemente, hasta el punto que terminaba la nota, me invitaron al otro día a comer chorizos españoles y vino que habían traído, unos personajes, pero personajes del combate. Hablo de Baristo y de la polla récord. ¿Y por qué decía esto? Porque en una de las cosas que declaraba Baristo era, bueno, ¿quién no quiere ser Iron Maiden? Pero hay que saber tocar para ser Iron Maiden. Entonces nosotros no podíamos ser Iron Maiden y somos la polla récord. Ahora, el mensaje de la polla es sensacional. Tiempo después me lo crucé y le conté la novedad que Baristo había armado Te Cagas y le di un CD Teltron grabado con ese disco. Ruso Berea Evaristo, Evaristo, Ruso Berea El ranking de los feos más lindos La Podcast Récord